Le quiero hacer una entrevista, por favor, es importante que la gente ponga la posición. Pero me tensionan los muchachos con los muchachos aquí. No, señor, usted la autoridad tiene que irnos. ¿Por qué se corren? No, no me estoy corriendo. Es que me tensionan. Usted es una autoridad, tiene que ponerlo en su pueblo. Queremos. Usted es el mío, ¿por qué se corren? Es que me tensionan a ellos, lo atemorizan a ellas, con ellos, muchachos, por ellos. Esa es consecuencia de cómo usted ha atemorizado al pueblo de Nicaragua. A ver, entonces, miren. Ustedes están recogiendo lo que han sembrado. Venimos poniendo a Dios por sobre todas las cosas. Dios es orden. Por sobre todas las cosas, ¿verdad? Dios conoce nuestros corazones y nuestras mentes, ¿verdad? Entonces, en base a ese temor de Dios, porque yo soy Marta Yanet Pérez, alcaldesa de Niquinomo, yo soy una hija de Dios, ¿verdad? Yo soy cristiana. Y yo he orado mucho por estas circunstancias que se han dado, ¿verdad? Y que creo que, gracias a Dios, pues no hemos tenido ninguna afectación humana, ¿verdad? Entonces, en base a esa proclamación, y Dios sabe de que a Él toda la honra y toda la gloria, porque Él es soberano Dios. Perdón, pero el momento de predicarme es ahorita. Dime una solución. Dios es orden y no quiere más muerte. Bueno, pero... Dime una solución, por favor. Pero yo, por lo menos, yo siempre destaco a Dios primero. Pero, ¿a qué acuerdo ha llegado usted como autoridad? Bueno, hemos, bueno, hemos llegado al acuerdo, ¿verdad? Que ahora, bueno, nosotros, en este caso, nosotros hemos invitado al hermano, ¿verdad? Al hermano Ricardo, que es muchacho de pueblo, muchacho que lo conozco de niñez, ¿verdad? Somos del pueblo. Entonces, hemos, hemos llegado, ¿verdad? Estamos, estuvimos reunidos con el padre Edwin, ¿verdad? Aquí quien se ha prestado, pues, para apoyarnos y, este... Apoyar a la población, que es la que está mártir del gobierno. Sí. Ven a apoyar mi pueblo. Sí. Bueno, entonces, este, hemos, hemos llegado a un acuerdo, inmediatamente se van a despejar las vías, por los adoquines que están ahí cruzados, ya estamos causando perjuicios, ¿verdad? Al comercio, a la familia y a toda esta atención que tenemos en la familia. Entonces, nosotros, pues, hemos acordado ya con Ricardo, ¿verdad? Aquí que vamos ya a despejar las vías. Ahora, ¿cuál es el acuerdo, cuál es el acuerdo que incluye a la Policía Nacional? Vimos aquí al comisionado. La población, nosotros hemos entrevistado y también está acusando a la Policía Nacional de desatar una represión contra ellos. El comisionado ha sido un ángel para nosotros, aquí, Absalón Amador. Ha sido un ángel porque ha sido nuestro, nuestro emisario, entrayendo, este, buenas noticias, ¿verdad? Pero la población dice que ayer la Policía Nacional atacó a las personas que se estaban manifestando. Bueno, es decir, el tema ahorita era solamente buscar cómo nosotros, ¿verdad? Poner, poner, este, restablecer, señor. En los videos está muy claro que la Policía Timotín está protegiendo a las turbas. Y la población lo sabe. Y Masaya lo sabe que el alcalde Masaya lo era. Ahora, disculpe, 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 alcaldesa. Usted es la autoridad y es importante que haya declaraciones como funcionaria pública y además electa. Quiero saber, hay también una disputa que tiene que ver con los símbolos en esta ciudad, principalmente el símbolo de Sandino. La gente dice de que Sandino es un símbolo nacional y por lo tanto no puede estar pintado con una bandera partidaria. ¿Qué opina usted de eso? Sandino es nuestro símbolo nacional y nos debemos a reconocer su gesta, su ejemplo. Y pienso que es precisamente por eso que estamos aquí, unidos. Pero porque dicen que hay una provocación de parte de simpatizantes del Frente Sandinista de quererlo pintar de rojo y negro cuando la población exige que se mantenga como un símbolo nacional. En lo que hemos hablado ya con ellos, hemos dicho, vamos para adelante, borremos ya algunas cosas y vamos para adelante. Y yo le suplico a usted como periodista, yo soy abogada y yo sé que los periodistas tienen una gran importancia para la sociedad. Entonces, si los periodistas nos ayudan a ponernos de acuerdo, a no darme preguntas que también... Nuestro trabajo es preguntar, alcaldesa, y su trabajo es responder. Yo le suplico, pues, de que hasta aquí no más, pues ya, por favor. ¿Pero hay garantías de su parte de que no haya más violencia contra los manifestantes? En el nombre de Dios. Mira, señora alcaldesa y el comisionado de Masaya, de aquí en Iquinomo, y los muchos que están aquí representando al pueblo, la sociedad en Iquinomo, hemos llegado a un acuerdo. El acuerdo es en que se van a despejar las calles, solo la calle central. Ellos mismos lo van a hacer, no lo van a hacer la alcaldía. Quizás no va a ser hoy en todo el día, pero quizás parte de mañana. Igualmente se va a respetar como están los colores del general Sandino. No se va a poner la bandera roja y negra. Otro de los puntos fue el que no se va a permitir que entren las turbas. Ellos quedaron de acuerdo, está algo firmado, que estamos esperando que nos lo den. Sin embargo, nos querían montar una reunión, como ustedes vieron aquí. La cuerda de reunión ya se tuvo en mi casa de habitación, pero aquí en la alcaldía Iquinomo se nos quiso montar una reunión que hay gente de Masaya, yo creo, políticos de Masaya, que ya no necesitamos más reunión, sino cumplir ese acuerdo. ¿Usted cree, padre, que las autoridades están dispuestas a cumplir este acuerdo que usted acaba de negociar con ellos? Bueno, yo les he dicho, yo como hijo de este pueblo, también me he puesto como mediador en esta reunión, pero no solamente para una reunión. Si las turbas vienen aquí a Iquinomo, yo se lo he dicho a ustedes, yo estaría aquí en medio de los disturbios. Le pongo como garantía de eso también. Entonces espero que se cumpla el acuerdo, que no entran las turbas, que se van a despejar las calles principales, parte de ellos, que se va a respetar cómo está pintada la base, el general Sandino, no la bandera de orteguismo, porque quién es nada contra el sandinismo, contra Ortega. Entonces que se respete ese acuerdo, y si hay disturbios, yo estaría aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!